El Día de la Madre se celebra en todo el mundo, pero en Nepal tiene un significado particular. Cada casa es un hervidero de actividades y todos los miembros de la familia, independientemente de su edad o religión, deben participar, mostrando así respeto y afecto hacia sus madres. El Día de la Madre es un festival muy famoso que se celebra el primer mes del año nepalí. Los nepaleses llaman a este día Matatirta Aounsi y lo dedican a sus madres ya sea que aún vivan o hayan fallecido. Este día miles de nepaleses visitan el Matatirta, que viene de las palabras mata, que significa madre, y tirta, que quiere decir lugar sagrado. El entusiasmo y la espiritualidad caracterizan el ambiente místico en Matatirta, mientras hijos e hijas rezan para sus madres fallecidas y realizan ablusiones en el lugar santo. Celebrar el Día de la Madre es parte de nuestra cultura. Cuando hacemos ofrendas en honor a nuestras madres fallecidas, pensamos que ellas podrán recibirlas en donde estén. Matatirta se encuentra al suroeste de Katmandú y consta de dos piscinas. La más grande es para realizar el baño purificador y la más pequeña, es conocida como el lugar donde se ve el rostro de la madre. La importancia de las piscinas sagradas proviene de mitos y leyendas. Una en particular cuenta la historia de un pastor que había perdido a su madre y llegó a este lugar con ofrendas, se arrodilló frente a la piscina y empezó a rezar. En ese momento el pastor pudo ver a su madre en las aguas de la piscina. Corresponsables de Xinhua reportan desde Katmandú, Nepal.